Sí, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Con doña Connie Carvallo, por favor. ¿De dónde le llamo? De Hagamos Democracia, Alberto Dávila. Buenas tardes. Gracias. Vamos a ver el hecho. Sí, gracias. Aló. Aló, sí, buenas. ¿No está por estos lados favoritos, don Alberto? ¿Pero está en la oficina? Sí, está en el despacho. ¿Perdón? Está en el despacho, doña Connie. Aló. ¿Le puedo llamar en unos cinco minutos? Llamé dentro de otra parte de mi, ¿no? Ok, está bien. Muchas gracias. Bueno.